Buenas señores como están yo soy PCT, nuevamente los agentes de información nos han dado detalles y pistas calientitas acerca de los iPhone del 2019 que es importante que ustedes estén al tanto. Ya dejando un poquito atrás el espectro de como va a ser el diseño, la estructura final de la cámara que aún se sigue cuestionando que ya sabemos que no nos gusta tanto y esperamos que no se cumpla como se están mencionando los últimos rumores. Ahora DigiTimes ha hablado y ha dado información de las pantallas de los próximos dispositivos. La entidad de información nos vuelve a confirmar que tendremos 3 iPhones para este 2019 y que en cuanto a pantallas no habría muchos cambios, no habría muchas variaciones, serían las estructuras muy similares al de los modelos del 2018 con exactamente las mismas pulgadas. El iPhone 11R llevaría el panel de 6.1 con la tecnología LCD y los iPhone tope, el iPhone 11 Max llevaría la pantalla de 6.5 y el iPhone tope regular, el iPhone 11 normal una pantalla de 5.8. Aunque uno pensara que van a ser exactamente los mismos paneles, pues no, van a tener su diferencia para que la calidad sea mucho más alta, se pueda tener una resolución mayor y el contenido multimedia, todo lo que se pueda visualizar en el dispositivo tenga una viveza y color más puro. Maximizando la resolución para alcanzar esa calidad superior y que el usuario podrá notar bastante al menos en los paneles OLED nuevos. También la página se refiere a los iPhone del 2020 que podrían crecer un poquito pero también hacerse más pequeños. Digitines apunta que Apple seguirá con su lineup de 3 dispositivos para el 2020 pero en cuanto a pulgadas va a variar un poquito ya que contaríamos con un iPhone Max de 6.67 pulgadas, un iPhone intermedio de 6.06 pulgadas y el iPhone más pequeño que bajaría de los 5.8 a los 5.42 pulgadas. O sea el iPhone Max ganaría una pulgada, el iPhone económico perdería un poquito de sus 6.1 y el iPhone tope pero normal perdería aproximadamente unas 0.4 pulgadas bajando de los 5.8 hasta los 5.4. Un movimiento un poquito extraño porque la tendencia es hacer los dispositivos más grandes y que puedan aprovechar mucho más el espacio de la pantalla no hacerlo más pequeño. Pero en el caso de Apple tal parece que los iPhones podrían ser un poquito más pequeños pero ya veremos con más resolución y ampliación como queda la cosa en esa estructura próxima del 2020. Aparte que los 3 iPhones ya serían paneles OLED o sea hasta el iPhone más económico el iPhone 12R tendría su pantalla OLED nativamente algo bastante bueno que subiría la calidad enormemente en la visualización. Lo que sí sabemos y podemos ir confirmando ya para terminar con esta noticia es que los proveedores Samsung y LG se seguirán manteniendo hasta el 2020 y estarán a cargo de la fabricación de estas pantallas para los nuevos iPhone 2020. Así que Apple los mantendrá por un buen tempito más. Otro personaje que también ha hablado es Minchu Kuo que ya nos ha dado información acerca de los iPhone del 2019 y el 2020 respectivamente en su debido momento. Pero en esta ocasión se va a centrar en el storage de los miliamperes en la batería para los iPhone del 2019 en sí, prediciendo sus capacidades exactas. Según lo recopilado por las propias palabras de Kuo, el usuario en Twitter Joshua Shingol pone que el iPhone 11 subiría de las 2658 miliamperes a las 3189 hasta las 3322. En ese lapsus más o menos se podría tener la nueva batería. El iPhone 11 Max sube de los 3174 miliamperes hasta los 3491 hasta en casos más extremos los 3650. Y el iPhone XR2 o iPhone 11R subiría de los actuales 2942 hasta los 3089. En todos los modelos veríamos un incremento en porcentaje de los miliamperes hasta un 20% más. Nada mal, una subida en los miliamperes bastante buena más por el iPhone 11 Max que va a durar por mucho más tiempo y va a tener una clara diferencia en su porcentaje, en la capacidad de los miliamperes a su antecesor, el iPhone XS Max. Haciendo que dure por mucho más tiempo y ofrezca una autonomía mayor, igual para todos los dispositivos. Lo cual se agradece a Apple que le agregue un poquito más de batería para nuestro uso diariamente. Y para terminar la carga reversible, el bilateral wireless charging se vuelve a confirmar para los nuevos iPhone, para los tope que tienen la carga inalámbrica. El cual van a permitir que por ejemplo tu Apple Watch o tus AirPods lo puedas poner en la tapa del dispositivo y empiecen a cargar de manera inalámbrica. Y se puede ver el estatus quizá en la pantalla y con una actualización mediante el software. Ya le hemos dicho con anterioridad pero se sigue confirmando para esta ocasión lo cual sigue siendo una excelente noticia. Ya que en cualquier circunstancia que nos pase diariamente o en el día que se quede uno de nuestros dispositivos, tanto los AirPods como el Apple Watch, sin batería podemos ponerlo encima de nuestro dispositivo. Y empezaría a cargar para darle un poquito más de autonomía y completar el día. Como una carga de emergencia bastante útil. Así que señores, estas son todas las noticias acerca del iPhone 11 y los futuros iPhone del 2020 más recientes, los más calentitos que están andando por toda la internet. Si en caso hubiese más información, les estaría ampliando más adelante con toda la info que ustedes necesitan. ¿Cuál es su opinión al respecto de este video y todos los temas que hemos tratado? Recuerden que siempre lo estoy leyendo aquí debajo en la cajita de los comentarios. Suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que sí esté al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante. Y además dejarme su monito arriba para calificar este video. No olvides seguirme en Twitter en el arroba FlashPCT. Esto ha sido todo por hoy, yo soy PST. Nos vemos en la próxima.